Viendo a estas jornadas de vacunación que son sumamente importantes y autoridades de colegios magisteriales expresan que están optimistas ya que se ha logrado vacunar, según manifiestan ellos, a docentes de al menos unos siete departamentos del país, especialmente aquellos que no tienen seguro médico. Ya logramos avanzar con lo que es la vacuna en siete departamentos. Lo valioso es que son maestros que no tienen cobertura con el seguro social y ya prácticamente en su mayoría están vacunados. Ya proyectando también veinte mil vacunas del seguro social para lo que son ciento cincuenta y cuatro municipios en los once departamentos restantes. El objetivo es que durante el mes de julio, agosto, todos los docentes estén vacunados y durante los próximos tres meses, cuatro meses, de manera gradual, pues los docentes tengan las dos dosis. Esto es un paso importante. También debe de ir acompañado de lo que es la mejora de la infraestructura educativa en sus condiciones pedagógicas, hidrosanitarias. Debe de desarrollarse un trabajo muy bien elaborado, con acciones concretas para garantizar que el retorno a los centros educativos sea de manera gradual, progresiva, pero también segura, porque está la vida de los niños, de los jóvenes, los maestros, que es muy valiosa y que deben de tener, tomarse todas las medidas para no correr los riesgos ante esta pandemia de COVID diecinueve. ¿Cuántos centros han sido inmunizados hasta el momento, progreso? En este momento, según la estadística que tenemos en nuestra organización, ya se han vacunado aproximadamente unos treinta mil docentes. Recordemos que son ciento diez mil docentes en el sistema educativo, entre maestros jubilados, activos, los que pertenecen al sistema oficial y los que pertenecen al sistema privado. Debe de ir, como dije anteriormente, acompañado también de la capacitación de toda la comunidad educativa sobre los protocolos.